¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie llamada Yo Amo el Supima Bueno, estamos aquí en un nuevo episodio Donde, bueno, vamos a hacer algo interesante Sí, por supuesto Pero primero Vamos a tener un poco más de experiencia, ¿por qué no? Vamos a matar a estos cuatro individuos, no había visto el Creeper ¡Creeper! 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 ¡Piu! ¡Listo! Y la araña, listamos ¡Post! ¡Pam! Ya, bueno El episodio de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¡Uhm! Sí, vamos a hacer algo interesante Bueno, supuestamente interesante No sé qué tan... Bueno salga esto Voy a ir corriendo para aprovechar más el tiempo No sé qué tan bueno salga esto Pero... Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué resulta todo Ya Verán Eh... Resulta que hice muchas cosas así Fuera de cámara Porque me dieron esas ganas Eh... Incomensurables De querer jugar fuera de... Fuera de grabación Porque todo tiene que ser grabado Aparte que sí me ahorro varios capítulos de esta serie Eh... Varios capítulos de esta serie Que van a hacer la más larga en lo necesario Y que no necesariamente son cosas tan interesantes de mostrar Bueno, eso es lo que creo yo Aunque es parte del subíbal, es verdad Pero es lo que yo pensaba Bueno... ¿Qué cosas son esas? Bueno, primero Arreglé el suelo dañado por la explosión Puse una capa de tierra Y debajo una capa de roca Que ahí, claro, tuve que... Claro, sí Eh... Claro, para evitar los cráteres Y para que eso esté listo Y no haya ningún problema con ello También, frente a la casa Hice un arreglo de ese tipo Eh... Tomé todo lo que estaba al frente de la casa Y lo puse con la misma capa Porque de repente Puede pasar que de repente hay un creeper ahí Y justo un hoyo así al frente de mi casa Y aparte que bajo Acuérdate que está en la escalera Con la cual yo bajo A esas cuevas Donde tengo la mesa de encantamiento Donde tengo la saber hacer las pociones En fin Eso por un lado Después, eh... Bueno, me dediqué a pescar un poco Cerca de mi... Cerca de la casa Y sacé otro press globo Entre otras cosas Así cachureos que había ¿Ya? Después, eh... Empecé a juntar experiencia ¿Y qué hice para juntar experiencia? Bueno Saqué carbón para colectar un poco Y venderlo con algunas cosas que tenía A los aldeanos ¿Ya? Para hacer más experiencia todavía Bueno Y después ahí entre medio Estuve matando algunos mobs Donde tuvo un episodio Realmente troll Para lo que realmente era Sí, claro ¿Por qué no? Ya, la cosa es que Con mucho esfuerzo y sacrificio Pude llegar a nivel 30 Y de ahí encanté un libro Y el libro fue como ¡Ey, ña, sí! Por eso volví a nivel 27 Y ahora me ven con nivel 27 Después de eso Eh... Fui a la sala del laboratorio Hice una poción Hice pociones con el pez globo que tenía Que me dan pociones para respirar bajo el agua Bueno Y eso es lo que hoy día vamos a hacer exactamente Vamos a probar estas pociones bajo el agua Para ver si encontramos algo interesante Quien sabe un templo del agua Quien sabe alguna cueva por debajo No sé Bien Y traje el mapa para ver por donde andamos Tengo una opción en el mea Que dura 8 minutos O sea Vamos a ver ¿Dónde estamos según el mapa? Así Ya No sé Por acabarse Las burbujas Voy a tomármela No voy a andar tan abajo Porque la idea es que no Ahora sí Ahí mantengo las burbujas que tenía A ver Por cualquier cosa voy a subir Para recuperarla Ya Es como un inhibidor de las burbujas que hay Ah ya Esto como para ver Que más podemos sacarle provecho al mapa Si encontramos algo interesante ¿No? Los medios cráteres que hay Y como que Esto de que hay pura Grava en el suelo De repente se me ha ocurrido Que aquí podría ser una especie de construcción Algo así como No sé Un lugar de estar así Que esté bajo el agua Y que la única forma de llegar Sea como con estas opciones O Casi prácticamente ahogarse Los tremendos cráteres A ver Por ejemplo Si voy al cráteres de ahí ¿A qué profundidad llego? Esto es como cuando bajé En una especie de submarino O una cápsula Tipo batiscafo 32 Si escuchan zombies Lo más seguro es que si yo rompo estas paredes Voy a encontrar zombies o algo así Nunca me ha pasado que haya hecho una cueva Y que no sé Escavando Encuentre justo como las profundidades de un mar 32 Quiere decir que por lo menos Habrán unos 20 capas De Para arriba De De bloques O sea lo normal No sé ¿Por qué se me ocurrió hacer esto? Bueno Para hacer algo más Tan simple como eso Y ya después El próximo capítulo Pasarán otras cosas Y de repente No sé Encontrar alguna cueva Algo Lo malo es que no tengo Ampolletas Ampolletas Me dan torcha Lo bueno es que la visión La poción de apnea Esto de que te da como Para poder estar bajo el agua Un prolongado tiempo Te da algo de visibilidad Porque Francamente Yo no sé por qué le quitaron Tanta visibilidad Bueno Eso ya hace un tiempo Ya Mucho tiempo Yo recuerdo que en mis Tiempos gloriosos De minecraft Puta que era rico Estar bajo el agua Porque Era como nada Lo que te Quitaban Bueno Será Tengo una función Con agua Ah Claro Porque La tomé bajo el agua Y resulta que se llenó Con agua Cuando ya Porque mantuve A apretada la tecla Sabes que sería bueno De repente Que minecraft Debe existir En algún mod Pero yo digo De forma natural Porque a mi me gusta Jugar así Sin mods Y todas esas cosas Sería bacana Hacerse una especie Submarino Como para estas cosas Lo malo es que No habría mucho que explorar Porque por ejemplo Ahora estamos aquí Y no encontramos Nada de nada Una pequeña interrupción Para variar A ver Aquí encontramos La comunidad De calamares Yo creo que esto es Como lo único Que uno podría encontrar Salvo con un templo Del agua De repente En un océano Más vasto y extenso Obviamente Una entrada De alguna cueva A través de una cascada Así como una salida De agua Por donde se mete el agua Y aparece que hay algo Mira Ah no Es solamente piedra Oh que lindo Interesante Ameno Entretenido Igual esto Estas aguas No son tan Tan extensas Como para pensar Ah va a haber algo Aquí bajo el agua Si no se vería Muy simple vista Como que eso es Que nunca se han visto Como se dice Nunca se ha visto Una fortaleza De agua Un templo de agua Así como empotrado En uno de estos lugares Tan angustos No Claro que no Pero pasa Debería Debería Igual yo encuentro Que como para Que el efecto Este completo Bueno Usa una poción De rapidez Como para ir algo Más rápido Bajo el agua Tener agilidad acuática Y quizás un casco Que tenga Respiración Que las burbujas Se consuman más rápido Entonces cuando Así se te cae La poción Perfectamente Tener algo Tener un poco más De durabilidad Entre poción Y poción Estamos muy cerca De la vida Ah no Mira que hay un cráter Oh que entretenido Estoy buscando cráter Entonces estamos Como dentro De lo que es El mapa conocido Si Aquí parece Que hubiese Un abismo Estoy recortando Esto porque en realidad No encuentro Nada interesante Difícil que haya Algo interesante La verdad Está dicha Pero bueno Tanto me queda Poción Tres minutos Ya No Serían tres minutos Puedo estar hasta Veinticuatro minutos Bajo el agua Pensando que tengo Otras posiciones Y estoy gastando La primera Y no tengo Ningún casco especial Nada especial No Estos tremendos cráteres Que Me insisto Esto es como Nivel Profundidad Treinta Si yo hiciera Una mina Desde aquí abajo Empezar a sacar Agua y todo Sería más fácil Llegar a buscar Diamantes No sé No sé No sé Si hiciera algo Que esté como En medio de Bueno Si hiciera algo Que esté como Escondido en el agua Tendría que ser Como por esta parte Me quedaría igual Alejado de todo Lo que he construido Pero tenía una forma Más de abarcar mapa Aunque yo creo que Primero debería Concentrarme En lo que ya tengo Por ejemplo Terminar mi casa Mi casa no está Terminada Porque faltaría Amueblarla bien Ponerle luces Que estén hechas Con glowstone Para no usar La antorcha Y la antorcha Usarlas para otras cosas Y yo creo que Recién Podríamos pensar En esos otros edificios Están dos minutos Es raro ver esto así Bien raro Se ve como Mira si yo ando así Parece que anduviéramos Como por una especie De planicie Que de repente Hay uno que otro cerro Como si fuera el desierto Solamente que esto En vez de arena Es grava Y está más oscuro Por razones obvias Pero no No sé No sé por qué Se me ocurrió hacer esto No sé No tengo idea Mira este lugar Está perfecto Porque aquí está Como en medio De un lugar Demasiado Demasiado así Abierto Como que ya La única forma De llegar Es como llegar Aquí al medio Y instalarse con algo Está anocheciendo Sí Está anocheciendo Por eso se veía Como raro Lo bueno es que En el agua Como que no salen Mobs Entonces no me tengo De andar preocupando De que me iban a matar Me iban a confundir Si hoy para acá Me iban a salir del mapa Me iban a Quedan 40 segundos Voy a tener preparada La segunda poción Cuando la necesite Para seguir Estando bajo el agua Acá Se juntan Los dos mares De hecho El mapa termina ahí Estoy seguro Que si voy más allá Claro Voy a encontrar Justo esa parte Donde se juntan Los Oh Un calamar Pasó por encima Mío Bueno Claro Voy a encontrar Justo esa parte Donde se juntan Como todos los océanos Claro Hay arena Se me va a acabar Así que Tengo la poción En la mano Y se acabó Se nota Porque mira La oscuridad Que tengo El tío Se lleno Con O sea Hasta acá Llegan todos los océanos Que entretenido No es tan amplio Todos esos mares Que se ven ahí Son chiquititos Así que no Le haría la pena Explorarlo Este mapa Que como cortado En el sentido De Como la parte Final Ahora Donde estamos En un lugar Lleno de cuevas Lleno de cuevas Ahora que lo pienso Me arrepiento De tomar La segunda poción Porque ahora que lo pienso No va a ser mucho Oh Está mi bote Oh Está mi bote Aquí quedó mi bote Ah Entonces Cuando Claro Aquí Aquí fue donde llegué Y Fui para toda esta parte Que está ahí abajo En el mapa Y la recorrí Después llegué Nadando al otro lado Donde está la aldea Aquí está mi bote Estoy detenido Y acá Tengo Mira Tengo Bueno Si quisiera picar Más Carbonas Tengo estas cuevas Donde yo estaba Y piqué la otra vez En otro capítulo anterior También había También había ¿Cómo se llama? Carbón Y había unas cuevas Que no he revisado Ah Y aquí incluso saqué Un árbol Me saqué la madera Para hacer algo más Ya Vamos a mover el bote Vamos a mover el bote Vamos a mover Move Mover Mover El bote Mover 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 El bote Te Le vamos a dejar acá Cosa de que si algún día Se me ocurre construir algo Vamos a estar aquí En medio de todo esto Ahora Pienso que sería una glowstone Pero bueno Y vamos a hacer una señal subterránea Vale decir Vamos a poner algo como para Percatarnos de que si Y vamos a construir algo Ya donde esté el barco es la señal de que Aquí es donde vamos a construir cosas Y uno abajo va a encontrar un pilar Ya esa es la señal De que aquí se hace algo Mira lo único interesante que encontré En todo este viaje Me voy a volver de la misma forma que viene Ya que tomé una segunda poción y había que aprovecharla Aunque no me conviene Volver a la aldea porque ya que Quiero llegar a la casa Tendría que ir donde está esa isla Donde que rodea la arena Y llegar Creo que es Esa de ahí Ahí al frente Esa que es aquí al frente A ver Ah esa de ahí al fondo Claro Oye que estoy profundo Será una península o es una isla Parece que es como una península Es casi una isla No sé No sé No sé Sería interesante Igual en estos lugares Encontrar ¿Qué te digo yo? Un poco de Algún templo Aunque esté empotrado ¿Por qué no? ¿Y por qué no manito? ¿Por qué no? Ya Por aquí ¿Cuánto me queda poción? Ah me quedan cuatro minutos ya Es que podría aprovecharla entera Pero el problema es que La voy a bordear Como para aprovechar un poco más Podría llegar así Pero el problema es que Siento que desperdicié la pose Bueno Vamos a darle más provecho que podamos Estamos bordeando esto Aquí vamos a echarse una isla Y una isla es como un apéndice de Todo esto A ver Parece que es un apéndice Sí Está rodeado de mucha arena Esto es como lo más cercano a un desierto Que vamos a ver Ya pues Eh Espérate No hay vacas Y perros Perros Ya ¿Cuánto me queda? Tres minutos treinta y se le da Por lo menos aprovecho La segunda posición Si voy en línea recta Quizá un poco así En esa dirección Debería llegar a mi casa Entre el medio Obviamente van a haber Mobs y toda la cosa Voy a matar las vacas Porque Oh Ah Deberías que los lobos Estos matan ovejas Por eso realmente Ser fácil Encontrar Cana de ovejas Y todo esto Tirado Y eso Eso sí queda antiguo Oh Una lana Aquí hay otra oveja más Aquí como que se nota Que todas las ovejas Han muerto Las puras vacas Quedan Pero ahora morirán En manos mías Un pollo ¿Por qué los mato? Porque me dan cuero El cuero todavía lo puedo vender Acuérdense Solo por eso La 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 ¿Había un cerdo? Sí ¿Había un cerdo? Cerdos Lindo lugar Para encontrar animales Que parece que cuando yo Descubría todos estos lugares No No había sacado nada De nada Estoy pacífico esta weá No está en norma No tenía que me haya salido Un mob todavía Todavía O puede ser que estos lugares Lo hayas recorrido así Espérate No me voy a doblar mucho Porque si no Me voy a Me voy a desviar mucho Ok Más vacas Más vaquitas Sirvió para matar vacas Este Hacer todo esto Aquí Primeros mobs Segundo experiencia Aparte de matar a las vacas Claro Vean más incluso Voy a ponerme el escudo Me lo había sacado Para ver el mapa El mapa El mapa El mapa El mapa 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 Oye que he matado a vacas Va a sacarle por lo menos Un esmeralda Mapa Un creeper Voy a obviármelo Ya bueno Si queda alguna por aquí Lo omitimos Oye este espacio Es demasiado amplio Como para que esté Un bosque lleno de árboles Si A ver como se ve esto En el mapa Si claro Que es del escudo Primero campeón Por eso me he quitado El escudo Como justo casi En el medio del mapa Dibujado O sea que Hay bombas Pues en total Tengo el mapa Sé como llegar de vuelta Es como raro Que aquí Este tan abierto Como que ese navío Árboles Lo hubiesen sacado Y yo no andaba Por aquí Dijéramos Está hablando Como para eso Es un dos Chucha Como raro Este Esta parte Del bosque Seguimos Línea recta ¿Cuánto tengo A todo esto? 56 29 Oh 29 Cueros Caleta 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 Mira Aquí hay como Así que Quita Dame un árbol Mira Esto está así Así Ah Puede ser ese capítulo Que yo partí Como partí aquí Saqué Porque Quería un espécimen De estos Para plantarlos En mi casa Eso de Claro Que justamente Claro Quedan vestigios De que alguna vez Pase por aquí Y aquí Nos vamos acercando Al bosque Sí Y a ¿Hace dónde Vamos a terminar? Tengo una idea Vamos a pasar Como por la parte Donde están los árboles Esta parte De los árboles Ahí Al fondo Está mi casa Es como Es como raro Cuando yo descubrí Esto la primera vez Fue bien raro Como estaba Porque para acá Están por ejemplo Los chanchos Y para allá Está la casa Sí Es como una cosa Sí Están aquí ¿Verdad? Sí Viste Aquí están los chanchos Entonces Ya está mi casa Como una más Me quedan como una carne De chanchos De todas las que yo Compré en su momento Bueno Ya saben Esto es el capítulo Que no fue muy entretenido No Puede ser que no Pero bueno Aquí Espero que les haya gustado Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós Corto porque aquí Ya veo que voy llegando A donde están mis cosas Ya Adiós